Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional reporta 812 colisiones, 14 fallecidos y 28 lesionados en la última semana. Dirigentes de taxis reportan congelamiento temporal en el precio del combustible. Existe mucha preocupación por afectaciones a los recursos hídricos en Nicaragua. La comuna capitalina invertirá alrededor de unos 7.000 millones de córdobas en diferentes obras este año, así lo afirmó la alcaldesa Reina Rueda. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!